Como que se desconfiguró de mi YouTube Archivo Ah no, ya, ya pude A ver, quiero ver como se ve Se pueden meter todos a YouTube y pueden buscar A ver, quiero ver como se ve Solo espera, que creo que no borré todas mis pruebas de como transmitir A ver YouTube Creo que no me, no, se me traba No me va fluido No me va fluido Hola Si, solo Mandé A ver, oigan ¿Qué hacemos? Pues hablamos por Discord, ¿no? ¿Qué cosa? Ay, puta madre Ya había cambiado eso A ver, espera No, pero ya no está hecho para niños Ya le había quitado eso No, es porque tu YouTube es para niños, güey Pero si ya le había cambiado eso A ver, bueno, espérenme Me voy a meter a Discord Discord No, ya se me trabó, no se me abre Discord No, ya sé No, ya está Ya está El tubo en pedo No me deja abrir Discord Desde la compu Reiniciar, pero no, me da hueva ¿Qué? Yo No, güey, ya A ver No, estoy O sea, sí estoy streameando ¿Sí me escuchas, idiota? Aún así no creo que suena mucha gente Así que Vamos a streamear ahorita Güey, solo Si se necesita otra pantalla Para estar viendo el stream No, ya sé cuál va a ser mi otra pantalla Misel Ay, pendejo Ay, pendejo Ese güey me dijo Adiós, puto Y me colgó Oigan, ¿saben si yo sí me escucho en el stream? Sí, ya A ver, vamos a ver si ganamos en stream Estoy seguro que me va a ir trabadísimo Porque no tengo la lab conectada Todos los streams van a ser retrasados Eso lo comprobé desde que Diego streameaba Se me ve muy trabado, Santi Ay, pendejo ¿Sí? ¡Oh, pendejo! Me morí Sí, estoy viendo mi Selly se ve Trabadísimo Sí, güey Es que ayer, te juro Transmití horas Haciendo pruebas A ver, vamos a la segunda ¿Sí? No, me muero No sé, pero la verdad es que Sí he pensado en streamear En vez de Warzone 4th Porque estoy jugando 4th bien cabrón No 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 sé Es lo que tendría que ver Santi, ayer estamos jugando trios Emi, Diego y yo Literalmente me eché dos teams En competitivo Literalmente yo me eché dos teams Así seguidos Ah, y esa la ganamos Güey, sí, es cierto No me califico, ¿eh? Bots en competitivo Son nuevos Sí te clasificas Tú tranquilo Ya Cualify No, sí se me ve Trabadísimo, güey ¿No te clasificaste? No, es algo Balanceo Ah, mira Tocó huevos por equipos Qué bueno que no A mí tampoco Sí se puede Compras como regalitos Y los mandas Pero te dan un porcentaje De esos regalitos ¿Ya sentí un ente, puto? ¿Ya sentí un ente, puto? Puede ser No mames Obviamente en ese momento En ese momento abandono mi cuenta de Fort Cosa que me duele Porque se perdió esa cuenta Esa cuenta dentro de Epic Games está perdida Y nada más la puedes usar si Inicias Sesión de Xbox ¿Cuál? Ah pues si O es que en realidad Es que mira Si sacan Fall Guys en Xbox Si sacan Fall Guys en Xbox Si me quedo en Xbox Si No O sea O sea Si Pero obviamente ya pasaría en los demás juegos a PC Wey ¿Para qué? Si yo quiero Fall Guys Pasarías Pasaría ya toda la compu wey O sea Warzone sería lo mismo solo que en compu Fort pues ahí si muere un poco Se murió el stream Se murió el stream Con el 2016-2015 Ajá O sea Pero si sacan Fall Guys en Xbox Si sacan Fall Guys en Xbox Me compro la Xbox Serie X Ajá, ya sé Tal vez a mí no, pero la gente sí No, pero lo voy a intentar, güey Lo voy a intentar No, pero lo voy a intentar ¿Cuánto falta para la clase? ¿Empieza a las 11? ¿10? ¿10? A ver, venga Venga Diego, la aguantamos Tengo que ganar en stream, bro No, yo creo que... Mira, como el Fall Guys sí lo van a sacar en el Xbox Serie X, yo creo Me compraría el Xbox Serie X, me compro una capturadora La conectas, lo pones arriba de tu monitor Y ya Mamá, ya va bien rápido, güey Ya parece la final Va más rápido que la final de Wipeout, güey Ya A huevo No Y la siguiente se venía como... Cómo me iba Nash, eh No, güey Quedan un chingo vivos Qué asco, güey Creo que tienen por mejor procesador mi laptop No, al principio no tengo huevos O sea, al principio yo analizo ¡Ah! Sí, yo también, güey Me eché un clavado de Jesucristo ¡No! Me había hecho un... No, yo ya no me clasifico No, aquí ando ¡Oh! ¡Qué huevotes tengo, güey! ¡Soy un rifado, güey! ¡Soy un rifado! Santi, ahorita vas a ver lo que hice, güey Quedan diez ¡No! ¡Foot! ¡Foot! ¡Va a tocar foot! ¡Chinque! ¡Va a tocar foot! ¡No! 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 Yo es que ya montaña, güey Ojalá ya montaña, Wipeout, güey O hexagonía, güey Lo que sea ¡Hexagonía no! En hexagonía soy malo ¡No! ¡Hexagonía, güey! ¡No! Es que soy una mierda en hexagonía, güey O sea, soy una mierda, güey ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡Nos fuimos! ¡No! ¡Deja de estarme molestando! ¡Estoy streameando! ¡Deja de gritar! ¡Sí, Diego! Yo sí vi cómo se fue el día de Ratsor Ratsor hasta el fin del mundo, güey ¡No! ¡No! No, Santi Me fui hasta el fin del mundo, güey No, Diego No, Diego Tú sí eres un criminal, bro Criminal en potencia ¡Diego, estoy de stream, bro! ¡No me importa! Quedamos tú y yo, bro ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Chiga a tu madre, Diego! ¡Estaba en el stream, güey! ¡Te mamaste! ¡Chiga a tu madre, Diego! ¡Mande! ¡Voy! 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 Segundo lugar Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno ¡Chiga a tu madre! O sea, es que sí, pero Si la reinicio Ya no nos va a dar el tiempo de jugar otra partida Te lo digo No, yo ya no regalo wins hoy, eh Yo ya no regalo wins hoy Me tenía que regalar una Dieguito hoy Lo sabe Y no me la regaló A ver, venga Creo que ya me están viendo cuatro personas Amigos, si me están viendo No se vayan Porque el chile Soy una pinche riata en este juego Y entonces me la pelan A la verga 58, 60 Y acciona el siguiente Dos Que quiero ganar antes de clases ¿Qué cosa? ¿Discord? Que quiero ganar antes de clases Que quiero ganar antes de clases Que quiero ganar antes de clases No mames, voy Trabadísimo, güey Pero nace, güey Si clasifico Puede ser que sí la juguemos No Voy demasiado trabado No mames, no A ver Ya Si No, lo voy a tener que reiniciar mi lab Se me trabó nace Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video